Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. La tranquilidad y seguridad que se ha ido recuperando gracias al proceso de paz y el incremento en el turismo nacional y extranjero nos ha llevado a profesionalizar aún más a nuestros policías de turismo que hacen presencia en los sitios más visitados de Colombia. Bienvenidos a este especial. Nosotros estamos en estos momentos en la Plaza de la Aduana. La Policía Nacional, mediante el Área de Protección, Turismo y Patrimonio Nacional, se encarga de garantizar la seguridad en el país a los visitantes nacionales y extranjeros y en muchos casos sirve de guías y traductores para los visitantes. El turista encuentra en cualquiera de sus destinos en Colombia policías capacitados para brindar orientación geográfica, histórica y cultural y además garantizar la seguridad necesaria para que las personas realicen sus recorridos en paz y armonía. Mediante mecanismos de vigilancia y control, la policía también contribuye a la conservación de los bienes culturales, religiosos y arqueológicos que dan identidad a los colombianos y que permiten que el país se proyecte como uno de los lugares turísticos apetecidos por los ciudadanos del mundo que incrementan su confianza para visitar a Colombia debido al proceso de paz. En cumplimiento a las políticas de paz del Gobierno Nacional, la Policía de Turismo incrementó el pie de fuerza a 945 unidades durante el año 2016 y en lo que lleva el 2017 se han incrementado 150 unidades con el fin de garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿De qué parte nos visita? Italia. De Italia. ¡Oh! Bienvenidos a Cartagena de Indias. Gracias. El Grupo de Protección, Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, una de las ciudades más visitadas en Colombia, realiza actividades de prevención y control que permiten implementar estrategias para garantizar la seguridad de los turistas. La Policía de Turismo aquí en Cartagena pues estamos fortaleciéndola debido a que Cartagena se ha convertido en un sitio de atracción turística no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial. Por ello pues estamos fortaleciendo el programa de corredores turísticos. Son jóvenes de Policía de Turismo que están en bicicleta recorriendo los principales sitios de atracción turística como el Castillo de San Felipe, están también aquí en la Ciudad Amurallada, todo el sector de Boca Grande y de demás playas. Ellos pues están encargados no solamente de brindar seguridad sino también de dar un apoyo al turista en el sentido de orientarlo, darle una guía y obviamente una protección en cada uno de sus requerimientos y necesidades. La Policía Nacional, en cabeza del Grupo Protección y Turismo en Patrimonio Nacional, da la bienvenida a todo el personal que disfruta la ciudad de Cartagena, su estadía, en las playas, hacemos las actividades de control y prevención a través de la campaña Civi Playa y Turismo Ecológico. Una de estas intervenciones que se hace durante la actividad son las recomendaciones que se le da al personal que está disfrutando del servicio de las playas como es no descuidar su pertenencia, no descuidar a los menores de edad que vengan con ellos. Otra actividad es antes de tomar cualquier servicio con anticipación hay que negociar el precio y no hay nada gratis en la playa, todo tiene un precio. Hay que consultar siempre, establecer el precio antes de contratar cualquier servicio. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional se capacitan en diferentes áreas con el ánimo de preservar las tradiciones culturales y dar a conocer los atractivos turísticos que dan identidad a los habitantes del territorio nacional. La Policía de Turismo de la Metropolitana de Cartagena de Indias hacemos actividades en la ciudad de Cartagena en la conservación y preservación del patrimonio. También le brindamos información a los turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Cartagena de Indias. También se le hacen recomendaciones a los turistas sobre la seguridad de los mismos de sus objetos personales y también se les recomiendan que compren sus paquetes turísticos en sitios autorizados. En estos monumentos también trabajamos en conjunto con muchas entidades en la ciudad de Cartagena de Indias en control de los vendedores ambulantes para que no acosen al turista en la ciudad de Cartagena. Esa es una actividad importante que hacemos acá. También se verifica a los guías de turismo que cuenten con su tarjeta profesional y el registro nacional de turismo acá en la ciudad de Cartagena de Indias y brindarle una estadía a los turistas que nos visitan en la ciudad. El Policía de Turismo debe realizar carreras de administración de empresas turísticas y hoteleras. Debe tener dominio de un segundo idioma, capacitación en antropología e historia, legislación, administración y conocimientos del régimen jurídico del patrimonio arqueológico de Colombia. Además debe estar actualizado en los temas que edita el Viceministerio de Turismo. Nosotros los policías de turismo hicimos una capacitación en el SENA, hicimos un curso de informador turístico. También hicimos una tecnología en guianza turística de dos años y medio y nos capacitamos en historia de Cartagena e historia universal para tener esa capacidad de brindarle información e historia a los turistas que nos visitan en la ciudad de Cartagena de Indias y también hacemos cursos de inglés para atender tanto al turista nacional como extranjero. En los centros de información turística el visitante puede solicitar información que le permita tomar decisiones con respecto al recorrido que realizará y a los servicios que necesita como alojamiento, lugares de interés, restaurantes, horarios, centros de salud, atractivos turísticos y recomendaciones de seguridad. Tengo 17 años en el grupo de policía de turismo, estoy como bilingüe hace 10 años. Esta condición me ha permitido optimizar el servicio hacia los turistas extranjeros que vienen. Por lo general nosotros nos encargamos en ocasiones de abordar al turista, ofrecerle una información turística real, básica, necesaria para ellos, pero en muchas ocasiones atendemos requerimientos por urgencias o situaciones especiales que tienen los turistas. También atendemos muchos casos por pérdidas de documentos de los ciudadanos extranjeros que no tienen forma, no conocen dónde quedan las oficinas migratorias para solucionar este problema, turistas que se extravían en sectores alejados del centro histórico y en algunas ocasiones turistas que son víctimas de hurto, de algún delito. Una de las estrategias de la policía de turismo para prestar un mejor servicio a los visitantes es brindar capacitación a los policías en diferentes idiomas con el fin de que puedan establecer una comunicación fluida y sin inconvenientes, lo que genera un clima de confianza a los turistas. Lo más importante es lograr comunicarse con un ciudadano extranjero, una autoridad como es la policía. Muchos extranjeros en muchos países no tienen como una cultura de que el ciudadano se comunique mucho con el policía de sus países. Cuando llegan a Cartagena, Colombia, donde un policía, que es una herramienta importante para solucionar este problema, intercambian una comunicación total, primero para ellos es una sorpresa entender que en Cartagena un policía habla inglés, que el policía le puede brindar información y ha sido una herramienta muy, pero muy importante para el cambio de imagen que tiene Colombia y la Policía Nacional de Colombia ante la ciudadanía extranjera. Los turistas reconocen la importancia que tiene la policía de turismo para garantizar la seguridad en sus recorridos y de igual forma destacan la preparación que tienen los uniformados al brindarles la información de los lugares históricos que visitan. En Cartagena la policía cumple una función esencial, especial y muy buena. La seguridad en la playa es excelente, ellos se ven a toda hora muy pendientes de los turistas que llegan a la Cartagena. Me ha parecido un acompañamiento súper bien porque nosotros somos de Popayán y casi no conocemos la ciudad, pero de todas formas la policía nos ha ayudado mucho porque nos perdimos, entonces nos ha ayudado demasiado. Es muy importante llegar a una ciudad y encontrar policías, que los policías nos puedan ayudar, es súper bueno y sentir que estamos seguros gracias a la Policía Nacional de Colombia. Muy buena ya que se evidencia que ellos están pendientes de todos los turistas, que están atentos a los requerimientos que tenga la ciudadanía y eso permite precisamente una muy buena imagen, no sólo para la institución sino para el mismo país. Lo bueno es que lo ilustra uno más o menos de la historia, de la parte que uno no conoce. Nosotros venimos desde Popayán y esta es una parte que no conocíamos de la historia de Colombia y el acompañamiento que hemos tenido por parte de la policía ha sido muy bueno, de la parte del turismo y todo eso, muy, muy, muy bueno. A mí me parece muy bueno, tiene mucha seguridad, no hay violencia, no hay asalto, robos. Me gustó muchísimo, muchas gracias por su país. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Continuamos en este especial de la Policía de Turismo y el extraordinario trabajo que realizan en seguridad y como guías en los sitios más visitados de Colombia. La ciudad de Bogotá es uno de los destinos preferidos por los turistas nacionales y extranjeros debido a la diversidad de opciones turísticas que encuentra el visitante en la ciudad. Para poder brindar un mejor servicio de seguridad y orientación a los visitantes, el Grupo Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Metropolitana de Bogotá presta un servicio de acompañamiento a las personas que desean conocer la ciudad. La Policía de Turismo de Bogotá se encarga de realizar diferentes acciones preventivas con el fin de brindar información a los turistas nacionales y extranjeros y realiza planes y procedimientos de control para garantizar el cuidado del patrimonio arqueológico, religioso y cultural. También desarrolla programas como Contigo Turismo Seguro y Contigo Turismo Responsable para garantizar la seguridad de los visitantes en los lugares más concurridos. El Grupo Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Metropolitana de Bogotá en el centro histórico de la ciudad capital es el encargado de realizar acompañamientos, de dar información a nuestros turistas ya sean nacionales y extranjeros. Ofrecemos unos acompañamientos a estos turistas que llegan a nuestra ciudad capital. Acá en la Plaza Bolívar tenemos un grupo de policías bilingües los cuales abordan a estos turistas que quieren alguna información de nuestro centro histórico, de qué es lo que ellos pueden realizar. Tenemos un turismo de museos, un turismo gastronómico, tenemos un turismo religioso y nosotros guiamos y orientamos, como lo mencioné, a nuestros turistas con el fin de garantizar una seguridad a estas personas. Tenemos recorridos en bicicletas los cuales realizamos una vez por semana de la mano con el Instituto Distrital de Turismo, que es un programa bandera del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional. Mediante estos recorridos nosotros utilizamos las bicicletas de una manera amigable para dar a conocer estos lugares, entornos turísticos y de esta manera generar una apropiación de ciudad. La Policía de Turismo cuenta con 51 seccionales en diferentes destinos turísticos del país. Actualmente tiene cubiertos 175 municipios y proyecta que al finalizar el 2018 se cubran los 140 municipios faltantes. 445 integrantes de la Policía han cursado el Seminario Básico de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, 600 policías han sido capacitados en inglés y 184 integrantes han tomado el curso de Turismo de Aventura. La Policía Nacional durante los últimos años ha incrementado el pie de fuerza en la isla de San Andrés con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de turistas nacionales y extranjeros que llegan a disfrutar de los diferentes atractivos turísticos que encuentran en este lugar. Para lograr que los visitantes se sientan seguros durante su estadía en la isla, la Policía hace presencia en los principales lugares turísticos y realiza patrullajes por las diferentes calles de la ciudad. Debido a la presencia de la guerrilla de las FARC en la zona del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, hace algunos años era casi imposible conocer uno de los lugares más hermosos de Colombia, el Río de los Cinco Colores, más conocido como Caño Cristales. Hoy, gracias al cumplimiento de las nuevas políticas de paz y a la seguridad que presta el Ejército Nacional, los turistas tienen el privilegio de conocer uno de los lugares más hermosos del mundo. Desde el momento en que el turista llega al municipio de La Macarena y durante todo el recorrido se encuentra con los hombres del Ejército Nacional, quienes brindan información y seguridad a los visitantes. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó a la mayor de la policía, Yuli Vargas, quien nos explica el trabajo de la Policía de Turismo en Colombia. Y estamos ahora en estudio con la señora mayor Yuli Reyes Puentes, ella es comandante de la Policía de Turismo y Patrimonio Cultural. Bienvenida a nuestros héroes, señora mayor. Muchas gracias por invitarnos a participar de este programa tan especial. Dentro de la línea estratégica Comunidades Seguras y en Paz que desarrolla la Policía Nacional de la mano con el Ministerio de Defensa Nacional, ¿de qué manera su unidad contribuye a la seguridad de los colombianos y de los turistas que nos visitan? Es una especialidad de la Policía Nacional que efectivamente está directamente enfocada a que las comunidades tengan un desarrollo económico en seguridad gracias al auge que tiene el país en este momento y desarrollo turístico por todo el entorno nacional, geográfico, cultural, por esa calidez de los colombianos para recibir tanto a nacionales y extranjeros. Entonces estamos allí directamente relacionados con la comunidad apoyándolos para que este crecimiento sea conjunto y que podamos vender a Colombia como el país del realismo mágico. ¿Cuáles son las especialidades en las que se forman sus hombres? Bien, estamos trabajando enfocados frente al manejo de un segundo idioma para recibir a nuestros turistas extranjeros, especialmente en este momento estamos haciendo énfasis en el manejo del idioma inglés, pero también muy importante que creamos accesibilidad al tema de seguridad es el manejo del lenguaje de señas. Tenemos policías guías turísticos que generan comunicación por medio del lenguaje de señas para tener una policía más cercana hacia la comunidad y a todas las personas que nos visitan. De igual forma tenemos una línea de acción donde los policías se especializan en todo el entorno natural entonces eso quiere decir que por esta riqueza que tiene nuestro país tenemos policías especializados en el turismo de naturaleza en el tema contemplativo y de protección al entorno natural pero también aquellos que quieren tener más adrenalina nuestros visitantes pues tenemos una policía especializada en que los turistas disfruten de estos entornos ellos se están enfocando en la preparación y el control del turismo de aventura y vamos más allá, sabemos que Colombia tiene una riqueza patrimonial histórica bastante importante, nuestra cultura, nuestras ferias y fiestas entonces tenemos unos policías capacitados y fortalecidos en el tema del control y la protección del patrimonio nacional y cultural de todo el territorio nacional. Pero un policía que está por ejemplo en Santa Marta, en la Quinta de San Pedro Alejandrino puede ir también a San Agustín o puede ir a Leticia o puede ir a Los Raizales en San Andrés ¿está preparado desde el punto de vista turístico para donde lo manden? Sí, efectivamente estamos generando que el hombre de policía tenga el conocimiento histórico y cultural de cada uno de estos entornos pero buscamos más, que el policía se enamore de su comunidad que la comunidad se enamore de su policía y le cuente a los turistas qué es eso tan hermoso que muestra cada una de las culturas entonces generamos esa apropiación y ese arraigo del policía con la comunidad en el mismo destino ¿Sienten ustedes en la Policía Nacional de los Colombianos que en el posacuerdo en el que nos encontramos ha aumentado el número de turismo, especialmente el extranjero? Sí, pensamos que este es el futuro de Colombia pero también el futuro de nuestra Policía Nacional toda vez que por ejemplo la meta de 6 millones de turistas para este año la hemos cumplido y tenemos metas retadoras, ¿no? como 7 millones de turistas y grandes visitas al país que permite que más turistas vengan, más nacionales, más extranjeros vengan y conozcan el país pero aquí es importante decir que esperamos que venga un turista extranjero que cuide nuestro entorno natural que protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes y que nuestra cultura no salga del país sino que se lleven ese recuerdo bonito y esas ganas de venir, ese turista de alto valor que permite generar un desarrollo efectivo para nuestras comunidades ¿Cómo garantizarle la seguridad? ¿Cómo se la han garantizado a esos turistas extranjeros? Tenemos dos cursos de acción importantes el primero la presencia de policía especializado en aquellos entornos turísticos y el segundo el control de los operadores informales estamos enfocados en controlar estos prestadores informales que no cumplen y allí hemos ido haciendo un control de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para generar que los operadores turísticos en Colombia sean formales y que la economía gire en torno a esto entonces un policía capacitado en el entorno natural, cultural, religioso, histórico donde llega nuestro turista pero también un trabajo fuerte en frente a todos los operadores y receptores del turismo para brindar garantías al turista que nos visita y de esta forma entregar un turismo con calidad a nuestros visitantes y la seguridad personal es muy difícil garantizarle la integridad a todos y cada uno de los 6 o 7 millones de turistas pero el esfuerzo tiene que ser muy grande Sí, es importante contarles que estamos desarrollando un trabajo con las comunidades de un programa que hemos denominado Guardianes del Turismo y el Patrimonio porque estamos convencidos que trabajar con los jóvenes significa un cambio importante en la sociedad colombiana allí es importante decir que los jóvenes de décimo y once integrantes de los Guardianes del Turismo y el Patrimonio generan un cambio social importante en sus familias y en sus comunidades y les voy a contar por qué estos jóvenes en el entorno invitan a la persona a que no bote la basura a la persona a que no llene de grafitis o de mal aspecto estos entornos patrimoniales y cuando un joven de 15, 16, 14 años hace el llamado a su misma comunidad y los invita a generar apropiación por su destino se genera un entorno más seguro una comunidad que cuida lo que es nuestro y que de esta misma forma lo promueve Pues muy interesante todo lo que hace en esta unidad que no es nueva no es una especialidad muy antigua en la Policía Nacional Sí, es una especialidad que ya lleva años, de hecho veníamos desarrollando nuestro trabajo y en el año de 1996 por medio de la ley 300 se crea dentro de la Policía Nacional entonces ya hemos venido desarrollando un trabajo muy puntual con las comunidades y sabemos que vamos a crecer mucho más Finalmente, ¿cuántos hombres y mujeres son? En ese momento la Policía de Turismo la componen 940 policías de turismo especializados con capacidades para dar respuesta efectiva a los turistas nacionales y extranjeros que visitan todo el territorio colombiano Hicimos un recorrido por Cartagena en donde sin duda alguna la Policía de Turismo y Patrimonio Cultural está muy bien organizada pero dénos un dato, ¿a dónde quieren venir los turistas? ¿Tienen esa expectativa turística internacional? Es importantísimo decir que en el contexto internacional Cartagena es una de las principales ciudades pero también hay que decirlo, los turistas extranjeros quieren conocer lugares como la Macarena Meta y allá está la Policía de Turismo quieren conocer lugares como el Ojo de Dios en Putumayo y allá está su Policía de Turismo y sin lugar a dudas toda esa riqueza natural la selva colombiana somos el primer país en avistamiento de aves ya que tenemos el mayor número de aves en el mundo y eso quieren conocerlo los turistas extranjeros Y me imagino que Caño Cristales Claro, Caño Cristales es uno de los principales que como te decía lo encontramos en Macarena Meta y allí quieren llegar, allá hay Policía de Turismo y hay grandes operadores que desarrollan el turismo de manera sostenible con sus comunidades Señora Mayor Yuli Reyes, muchas gracias por haber estado nuestros héroes Gracias a ustedes por invitarnos y Colombia Realismo Mágico, la Policía de Turismo está donde tú quieres estar Ah, que buena frase Y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión de Nuestros Héroes el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial pero los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico NuestrosHéroesTV, arroba gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter, arroba mindefensa Gracias por ver el video